Hola, bienvenidos una semana más al canal. Hoy vamos a hablar sobre pérdida de peso cuando padecemos trastorno por atracones. ¿Por qué he decidido tratar este tema? Porque es algo que veo muchísimo en consulta desde hace bastantes años y creo que puede ser de ayuda para las personas que estéis pasando por un trastorno por atracones y al mismo tiempo, que es bastante probable que pase, estéis queriendo perder peso por todo lo que vamos a hablar hoy aquí. Se puede, según muchos divulgadores que tratan este tema profusamente de los trastornos por la conducta alimentaria, te dicen que te lo quites de la cabeza. Y a mí siempre me ha parecido una actitud muy desesperanzadora y negligente hacia las personas que están sufriendo en ese momento. Pero os quiero dar desglosado mi punto de vista centrándome en los pasos que tenemos que seguir en un tratamiento para salir de este tipo de conductas y mejorar nuestra composición corporal. Como siempre, os dejo en la cajita de información mi Instagram, mi página web y podéis uniros desde cualquiera de mis vídeos de YouTube a la comunidad Healthy Warrior donde tendréis acceso a todo el contenido exclusivo publicado hasta el momento que, no tengo ninguna duda, os va a ayudar tanto a mejorar vuestra composición corporal como vuestra relación con la comida. Empezamos. Cuando una persona padece una conducta alimentaria problemática, como es el hecho de darse atracones eventualmente, ya se nos debe iluminar ahí la bombilla, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar yo la dieta como una herramienta para conseguir perder grasa, mantener masa muscular, lo que sea, si la persona con la que estoy trabajando no es capaz de regular su conducta alimentaria, ¿vale? Es como si yo soy entrenadora y la persona que viene a mí, pues un día viene a entrenamiento otro día no. ¿Cómo le voy a garantizar resultados? Y de verdad, no sabéis la de correos y audios que tengo que escuchar de clientas que llevan años con este trastorno por atracones y se enfadan muchísimo porque no pierden grasa. ¿Cómo vas a perder grasa si cada equis tiempo te estás comiendo, como dicen algunas, a Cristo por los pies? Pues es muy complicado. Y además, no solo es este tipo de conductas, sino que también puede haber otras de tipo restrictivo. Es decir, que yo le esté pautando que coma X cantidad de comida nutritiva, que entre otras cosas protege, por supuesto, de los atracones a nivel de sistema nervioso, que cuida tu metabolismo. Y como en el momento en el que estoy una temporadita sin atracones, me empiezo a quitar comida, mi metabolismo se vuelve más ahorrador. Tú en el momento en el que comes poco, cualquier cosilla extra que sea inflamatoria y engordante, tu sistema va a tender a quedársela. Tendemos a pensar que, uy, tengo que haber estado media vida comiendo 1300 calorías al día para que mi cuerpo reaccione ante eso. Y no es verdad. Hay estudios que demuestran que con muy pocos días haciendo dietas hipocalóricas, ya tu metabolismo reacciona ante ello. Entonces, esta montaña rusa de me restrinjo, que siempre es lo mismo, quitarse comida nutritiva necesaria para tu sistema hormonal, para tu sistema nervioso, me relajo en ese punto que me voy confiando y después pasa cualquier cosa en mi vida que no soy capaz de gestionar y tracatra, atracón. Pues es el clima perfecto. Es decir, un metabolismo ávido de acumular grasa y le das la comida más engordante que hay. Por eso es lógico que lo primero que te tienes que enfocar es en mejorar tu conducta alimentaria, porque es lo que te va a permitir también mejorar tu composición corporal. No puedes conseguir el objetivo de perder grasa sin haber mejorado tu conducta alimentaria previamente. Y ojalá con este vídeo dejaseis de perder el tiempo. Os lo digo porque yo ya sabéis que no soy solo una nutricionista a la que le encanta estudiar la conducta alimentaria, los trastornos también, pero la conducta alimentaria, y lo digo así de forma totalmente consciente, sino que yo durante muchos años estuve sufriendo el trastorno por atracones. Y parte de mi identidad antes de ese trastorno por atracones era que me encantaba mi físico. Yo era una chica, una niña, hasta los 18 años, que fue cuando empezaron los atracones, súper coqueta. Desde pequeñita, mamá, cómprame una pulsera, ponme unos tacones de mi melena, mis uñas largas, que las llevo teniendo también desde muy jovencita, y empezar a darme atracones y verme que me inflaba como un globo, es que era un sin vivir, era un estrés constante. Por eso os invito a que cuanto antes podáis tomar acción y dejar de restringiros para solucionar los atracones mejor. Dicho esto, también podríamos comentar que las estrategias de mejora de composición corporal, y tengo pensado hacer un vídeo largo sobre ese tema, no todo el mundo las va a poder soportar, y tenemos que bajar nuestros pies a la tierra y aceptar eso. Igual que no todos tenemos un físico que nos permita entrenar a un nivel suficiente para competir, y hay gente que se pone a entrenar unos meses y ya se está haciendo una maratón. Hay blogs súper conocidos, que tengo pensado eso, pues hacer capturas de pantalla y compartirlos, que veáis cómo son las estrategias de mejora de composición corporal, porque eso es información que está a la disposición de todo el mundo hoy en día. Y yo os digo abiertamente que no sería capaz de hacerlas. A mí a día de hoy, hacer un ayuno largo, hacer un día a la semana de, no sé, 1500 calorías, y pongo este ejemplo porque tampoco son tan pocas, me haría pasarlo mal, sinceramente. Y soy consciente de que no quiero exponerme a esa gente estresor. Pero cuando vas a la desesperada, que ese es el problema, que siempre dejamos que la sangre llegue al río antes de tomar acción, cuando esto va de prevenir. Todo lo que tú le hagas hoy a tu metabolismo y a tu sistema nervioso, se lo va a cobrar posiblemente a medio y a largo plazo. Si te ha pasado algo en la vida que sea muy estresante, muy traumático, tal vez te sorprenda que lo llevaste muy bien en ese momento y a los años es cuando pagas las consecuencias. Claro, porque todo eso hay que procesarlo y hay que trabajarlo. Y no sabemos cuando en nuestro sistema se va a saldar esa deuda. Por eso tendríamos que cuidarlo un poco más y no esperar a ese punto en el que todo va a ser mucho más difícil de trabajar. ¿Qué te está impidiendo regular tu conducta alimentaria? Primero, a nivel metabólico, esa montaña rusa, como yo le llamo, de restricción y atracón, afecta porque no dejas que tus órganos vitales se estabilicen. De hecho, cada vez hay más estudios que dicen que incluso es más importante que duermas en unos horarios regulares a la cantidad de horas que duermas. A nuestro cuerpo le gustan las rutinas. Cuando una persona un día se come 1.300 calorías porque está motivada con perder grasa y al día siguiente se pega un atracón de 4.000 calorías, el cuerpo se acostumbra a eso. Y por supuesto, estás destrozando tu microbiota, tu sensibilidad a la insulina, todo, sometiéndote a un grado de inflamación que te impide perder grasa. A nivel afectivo, afecta también, valga la redundancia, porque esa montaña rusa metabólica, a nivel emocional, también tiene un impacto. Porque tú, en modo restricción, estás en un estado, a lo mejor incluso alterado, ¿no? De esa excitación que nos provoca la restricción porque estamos como modo búsqueda de comida. Y cuando te estás dando un atracón es totalmente lo contrario. Aletargado, culpa, bla, bla, bla. Y eso también acostumbras a tu afectividad a que vaya, sube y baja, sube y baja. Personas que muchas veces ya parten de una labilidad emocional brutal, que eso es una de las cosas que a veces se acaba medicando, ¿no? Porque una persona que un día está en la cima de la rima y al día siguiente está hundido en la miseria, pues operar así en tu día a día es difícil y tratar con esas personas es difícil. Y después todos tus rasgos, ¿no? Neuropsicológicos, que ya hemos hablado muchas veces. Pues una persona muy todo o nada, una persona con una coherencia central muy baja, que no sea capaz de ver las cosas en contexto. Esos rasgos afectan a cómo es tu conducta. Y si no quieres invertir tiempo en conocerte y en trabajarlos, que algo de margen de mejoras siempre hay, pues ¿qué hacemos? Y el tema de la conducta alimentaria, a nivel de estudio, es muy curioso. A mí me parece apasionante, pero para el que lo vive puede ser un tormento, porque lo que tú comes y cómo comes afecta a tu conducta. Y tu conducta afecta a lo que comes. Es decir, las dos cosas se están retroalimentando constantemente. Y hay aquí como mucha lucha, no mucha resistencia. Yo a lo mejor puedo pensar que a una persona le iría genial una dieta con más grasa, experimentar cómo funciona su sistema nervioso con los cuerpos cetónicos más elevados. Me gustaría hacerle un ciclo de macros, mil cosas, pero es que tengo que trabajar con el sistema nervioso que me encuentro. Y si es una persona que ya es inestable de por sí, pues a lo mejor las estrategias nutricionales mejores para perder grasa no las puedo usar, porque voy a amplificar ya su inestabilidad emocional. Y eso es algo de lo que tenemos que hacernos responsables. Nadie, nadie, ningún profesional, ni el mejor psicólogo del mundo y el mejor nutricionista del mundo puede hacer nada por ti si tú no lo quieres hacer. Y querer hacerlo es querer cambiar. Otra cosa es que pagues porque te alivien, que me parece totalmente lícito. Pero entonces tu vida no va a cambiar porque tú no estás dispuesto a cambiar. Y estar dispuesta, y voy a decirlo en femenino en este momento, a cambiar implica estar dispuesta a dejar de vivir en esa dieta hipocalórica de los huevos y ponerte a comer lo que tienes que comer y entrenar como tienes que entrenar. Y aceptar que si has estado maltratando años a tu metabolismo de una forma más o menos voluntaria, vas a tener que pagar las consecuencias. Y si a una persona normal, entre comillas, le lleva dos años, tres años, ver que su cuerpo empieza a cambiar entrenando bien y comiendo bien, pues a lo mejor a ti te lleva seis o siete. Y son consecuencias que pagamos todas. Yo acabé estudiando mi carrera, empezando a estudiar mi carrera a los 30 años. Cuando estudié en el FP, yo tenía 27 años y mis compañeros tenían 18. Y me fastidiaba, iba a clase y aguantaba ese ambiente sumamente infantil. Y en la universidad un tanto de lo mismo. Y cuando todo el mundo de mi edad estaba trabajando y su vida, yo estaba hasta las cejas entre mi trabajo y estudiar mi carrera. Y lo soporté. ¿Por qué? Porque quería ver cambios importantes en mi vida. Y una de las cosas que es más terapéutica y necesaria para superar cualquier aspecto es empezar a despegarte de tu dolor porque te das cuenta o de tu sufrimiento que no eres el único que lo posee, que el resto de personas también están por ahí. Y eso es lo que cura. Tomar decisiones, que cambie tu circunstancia vital, que cambie tu sistema nervioso exponiéndose a algo que no le gusta. Si tu tendencia toda tu vida ha sido restringirse o decir, no, no me tomo un aguacate porque no me gusta, me tomo unos biscotitos y no te ha funcionado, ¿cuánto tiempo necesitas para empezar a hacer cosas diferentes? Entonces, el primer paso es tener en cuenta que yo tengo que cuidar a mi sistema nervioso, cuidar a mi metabolismo y así poco a poco podré soportar estrategias nutricionales que sean más avanzadas. ¿En qué dirección vamos a trabajar? Desde mi punto de vista, en ganar control sobre el descontrol. Lo mismo. Nadie te puede prometer que vas a dejar de darte atracones en X tiempo. No. Los atracones o las pérdidas de control van a seguir apareciendo, pero tú cada vez vas a tener más control sobre las mismas. Incluso, hay que trabajar muchas veces la ambivalencia, porque esto es exactamente igual que un adicto a cualquier otra cosa. Hay momentos en los que la persona siente, y cuando tiene mucha confianza te lo dice, que realmente quiere dejar de darse atracones para adelgazar, pero no por los atracones. Y como yo lo veo, es que hasta que esa persona tenga, por lo menos, en el mismo nivel de importancia, dejar de tener conductas disfuncionales que esconde a todos sus seres queridos, con las que no se identifica, que el tema de perder grasa, muy difícil lo va a tener, porque la motivación para tomar decisiones está muchas veces más vinculada a la salud que la pérdida de grasa. Es decir, si a ti te importa tu salud, tu bienestar físico y mental, y lo tienes como un valor, como una motivación para ti, te va a ser más fácil tomar decisiones buenas que si tienes solo la pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque perder grasa a corto plazo se puede hacer por caminos muy malos, que tienen consecuencias negativas, pero que siempre vas a tener ahí la tentación. Al comer poco, a la dieta radical, a machacarme haciendo ejercicio, a cosas que desestabilizan más tu sistema nervioso, que maltratan más tu metabolismo, pero como tu motivación es la pérdida de grasa, que os juro por mi vida, que es que a lo mejor un cliente me lo puede decir, no sé, cinco veces, como si uno me hubiese enterado que es lo más importante para él. Y claro que me entero, pero te darás cuenta algún día, si es que decides que quieres dejar de tener trastornos alimentarios y dejar de tener una composición corporal que no te gusta, algún día tomarás decisiones por salud. Y cuando empieces a tomar decisiones por salud, por bienestar físico y mental, vas a conseguir todo lo demás. Porque yo jamás he dicho, no vais a ver un vídeo mío que diga, come lo que quieras, te pone un croissant en un bar, tómatelo, no tomes tus proteínas, no tomes tus verduras. No, no. Si yo uso perfiles de macronutrientes de nutrición deportiva, siempre, con mis clientes, porque quiero que consigan esa mejora de la composición corporal. Pero, macho, también hay que estar dispuesto a hacer eso. Y no puedes seguir comiendo como macarrones con chorizo y dejar de darte a tracones y mejorar tu composición corporal. Eso es vivir en el mundo de Yupi. Y claro que muchas veces te das cuenta de que, ay, pues yo antes tenía mucha fuerza de voluntad. No, amiga, no. Yo a los 20 años o a los 23 años o a los 25 no tenía fuerza de voluntad. Estaba enferma. Por eso, porque estaba enferma, me daba igual fumar si gracias a fumar no comía. Por eso me daba igual tirar tres horas al día en el gimnasio, en vez de estar cultivando mi futuro y aportando valor al mundo en el que vivo. Porque como estaba desubicada totalmente, pues bueno, pues ¿qué iba a hacer? Pues una época de estar muy bien, fumando, emborrachándome, yendo al gimnasio, perdiendo grasa y otra época de atracones. Y se acabó, porque mi cabeza en ese momento no me daba para más. Pero lo admito. Por eso, porque lo reconozco y porque lo veo, puedo trabajarlo y cambiar. Si sigo viviendo en el autoengaño permanente, nada, no hay trabajo posible. Muchos de mis pacientes, obviamente, también van al psicólogo. No solo me tienen a mí como profesional, digamos, de nutrición integrativa, como dicen algunos, o profesional nutricionista que le gusta mucho la conducta alimentaria. Lo que yo veo como problemático es que tú vayas al psicólogo solo para aliviarte. También hay que al psicólogo para coger herramientas que te ayuden a modular tu conducta. Porque el alivio está muy bien, pero ¿de qué te sirve? Si muchas personas con la habilidad emocional sabemos de sobra que no son solo las emociones incómodas, que también las cómodas e intensas muchas veces acaban en un atracón porque no somos capaces de transitar ese estado emocional por cómo se siente en nuestro cuerpo eso. Y lo confundimos con hambre o, más que lo confundimos, no tenemos otra forma de darle salida a esto. Tenemos que aprender a tomar decisiones. Y muchas veces vas a tener que tomar decisiones en otras áreas de tu vida para poder mejorar tu alimentación. Y eso también es algo que se suele ver mucho en el psicólogo. Si tú lo quieres ver, si mi frustración, si mi crisis existencial viene de mi trabajo, de una pareja, de lo que sea, y yo lo estoy cargando con la comida, pues también voy a tener que trabajar eso otro. Si quiero que cambie mi relación con la comida. O aceptar, que tampoco es fácil, pero a veces es necesario. Sobre todo si no estoy dispuesto a cambiar, solo me queda una opción. Aceptar. Entonces, en resumen, ¿puedo adelgazar una persona que se está dejando de dar a tracones? Sí. Si trabaja, sí. Pero es un proceso en el que la secuencia sería, primero voy ganando control sobre el descontrol, aceptando qué es lo que puede soportar mi sistema nervioso y mi metabolismo, y ahí poco a poco voy ganando terreno. Y desde luego haciendo un trabajo muy fuerte a nivel interno de autoconocimiento y de construir una forma diferente de relacionarme con el mundo. Espero que este vídeo os haya gustado. Muchas gracias, como siempre, por vuestra atención y vuestro tiempo. Nos vemos la semana que viene.